El compromiso del mundo forestal con, ya sé que no gusta llamar España vaciada, pero entendemos toda la España, que es la que se está encargando de cuidar nuestros montes y de estar en nuestro mundo. Ese es el gran mensaje que a mí me gustaría lanzar estas zonas, son las que cuidan nuestros montes y están allí. Es que no nos tenemos que olvidar nunca de las personas que lo hacen. Queremos que la gestión forestal contribuya a generar economía y empleo en el territorio, sobre todo porque no choca con la conservación del medio natural, sino que se necesita. Necesitamos, como bien se ha dicho, actuar en nuestras masas forestales para adaptarnos a la situación que ya tenemos encima de cambio climático. También para conservar y mejorar la biodiversidad. Queremos aprovechar las jornadas para destacar el papel de las mujeres en el mundo rural. Nuestros pueblos no tendrán futuro, no asentaremos población si no tenemos mujeres asentadas en ellos. Y bueno, insistir de alguna manera en lo que han venido a decir las personas que me han precedido. Evidentemente los bosques, sin los bosques no hay vida, es decir, más de la mitad de la biodiversidad de todo el planeta está en los bosques. Los bosques han estado siempre interactuando con el ser humano, mucho más en territorios como Iberia, la península ibérica, Europa en general. Y por lo tanto a lo que nos estamos enfrentando en las últimas décadas es precisamente a esa desconexión entre la actividad humana y los bosques que nos han puesto de alguna manera en jaque. Durante varias décadas tenemos que actuar, como se ha mencionado ya aquí, con una gestión forestal social y ambientalmente responsable mucho más activa de lo que venimos haciendo en las últimas décadas y que tenemos que buscar herramientas de comunicación para que la sociedad entienda que estamos conectados, que estamos conectados con los bosques y que tenemos una fuente maravillosa de empleo rural, de economía rural en un contexto de desarrollo sostenible que es de lo que a todos nos llena la boca y que tenemos que ser capaces de materializarnos. El dar a conocer que los montes universales con la celebración del Día Internacional de los Bosques existe y que podemos continuar nuestra vida en nuestros pueblos, pues creo que es un objetivo muy importante y en el cual pues en este día hemos hecho una programación bastante completa y bastante específica lo que son los montes universales. Vamos un poquito a poner o a dar a conocer lo que es la actualidad de los montes universales, las nuevas gestiones forestales que debemos de hacer para poder seguir viviendo en nuestros pueblos. La alcaldesa de Orea para mí es un honor, junto con el compañero de alcalde de Oliguela, defender un proyecto tan importante como es la celebración del Día Internacional de los Bosques. Es la manera de visibilizar, primero por un lado que los pequeños pueblos también cabellan de ese evento, que a veces cuando organizamos un evento, aunque esté dicturado aquel día rural, tendemos a intentar organizarlo en una ciudad. Y es una pena, es una pena, porque los pueblos también se pueden organizar a los eventos. Y segundo, porque es visibilizar que sin pueblos no va a haber paraísos. Los espacios tal y como los conocemos en estos momentos son el resultado de una gestión forestal que en estos momentos está como recuperándose pero que ha estado dormida y por los usos y costumbres que tenemos en nuestros municipios, con ganadería extensiva, con el uso de las leñas, la recogida de setas hace que el bosque tenga miles de ojos y filantes, que a la sociedad no nos cuesta nada. Yo vengo en nombre de Juntos con los Bosques, que es una plataforma que aglutina a la ciudad forestal, 97 entidades, entre promotores, colaboradores y aterinos, y que desde que se constituyó en el 2016 viene impulsando este día, la celebración importante, es el Día Internacional de los Bosques, porque sin los bosques no hay nada. Bajo el lema Bosques vivos, pueblos con futuro, que es el que hemos elegido, nuestro desafío es integrar la biodiversidad con el desarrollo rural y las personas. En los montes está el punto de confluencia de la bioeconomía, el bienestar de la sociedad por los servicios ecosistémicos que prestan y la mitigación del cambio climático. Reconocer el papel fundamental de los que cuidan y mantienen el territorio con su gestión es necesario para la conservación de la naturaleza y para la supervivencia de los pueblos. En un país donde más de la mitad de su superficie es forestal. Y por eso actividades como la de Juntos por los Bosques, el Día Internacional de los Bosques, es muy importante para nuestras zonas y por tanto la Diputación de Guadalajara no podía perder esa oportunidad de ayudar y de colaborar para que este día se lleven a cabo y que poco a poco tengamos conciencia de que realmente nuestros bosques no son nuestros del futuro, sino también son nuestro presente. España no está vaciada, España está llena de personas con muchas ganas de hacer cosas, y nos faltan otras personas que también vengan a ayudarnos a hacer cosas. ¿Qué queremos desde la Diputación de Teruel? Lo primero, apoyar a nuestro Ayuntamiento, a Orihuela, que es el Ayuntamiento de la provincia de Teruel que va a participar en estas jornadas, y enseñar algo que es maravilloso. Los montes universales, los que no los conozcan, tienen que conocerlos. Los montes de la provincia de Teruel fueron una actividad absolutamente primordial durante muchos años y ha dejado de serlo. Es un recurso etógeno, es un recurso del territorio que tenemos que poner en valor y es el capacidad de explicarle al mundo que los montes no se conservan sin tocarlos y dejando que se caigan algunos ecos y que se rompan. Los montes hay que trabajarlos. Les invito a todos a que vengan, lo vamos a pasar bien, lo vamos a disfrutar mucho y van a ver un territorio maravilloso que no hay otro igual en el mundo. Aquí está, en la parte de este territorio. ¡Gracias!